En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra soledad En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra soledad Anda esperando al negro José, pues los dos juntos se van a parrandear Anda esperando al negro José, pues los dos juntos se van a parrandear ¡Vamos! La negra baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas La negra baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas El negro baila con su machete, con sus abajas y mochila y agua ardiente El negro baila con su machete, con sus abajas y mochila y agua ardiente La negra baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas La negra baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas El negro baila con su machete, con sus abajas y mochila y agua ardiente El negro baila con su pollera y en la mano cuatro velas El negro baila con su machete, con sus abajas y mochila y agua ardiente ¡Esto sí es cumbia! ¡Cumbia colombiana! De Colombia para México ¡Yvaldo! ¡Kumbia colombiana! ¡Cumbia colombiana! Gracias.